Hola que tal amigos de Youtube, nuevamente con todos ustedes Karen Suárez y bienvenidos a este Domingo Financiero nuevo video de domingo en este canal y estoy por supuesto muy feliz de verlos nuevamente y que me permitan compartir este espacio con ustedes Antes de iniciar con el video de la semana quiero decirles que estoy gratamente sorprendida por la cantidad de comentarios que se vieron en el video de Pregúntame lo que quieras sobre Forex Les cuento que voy a dejar habilitado una semana más el video para poder reunirme con esta persona que me va a ayudar hacer la lista de todas las preguntas y por supuesto contestarles de la mejor manera posible así que queda habilitada una semana más el video de Pregúntame lo que quieras acerca de Forex ya saben pueden hacerlo a través de los comentarios del video y en las redes sociales donde se publicó el video espero las personas que aún no han preguntado aún tienen tiempo, ¡corran a preguntar! y hoy estoy muy feliz, acabo de llegar, de hacer un recorrido muy chévere por la ciudad de Bogotá para visitar dos máquinas, digámoslo así, que prestan servicios y es que me parecieron modelos de negocio muy interesantes que vale la pena ir a visitar vale la pena saber cómo funcionan y ayudar a entender muchísimo que hay muchas ideas de negocio que pueden traspolarse y automatizarse a través de las máquinas entonces voy a presentarles estas dos ideas de negocio número uno es esta este primer servicio se llama SmartCoin que es una máquina que de forma fácil y segura cambia todas las monedas de denominación colombiana por billetes entonces, ¿qué es lo que es SmartCoin? es una máquina que está ubicada en Bogotá, en cuatro puntos sin embargo ya están realizando la apertura de otros puntos en la ciudad y tú vacías tu alcancía en la máquina la máquina clasifica y cuenta las monedas nuevas y viejas en Colombia y te da en billetes, te devuelve en billetes la denominación que pusiste es muy sencillo, cobran una comisión y también cobran IVA y es muy, muy fácil de usar, también es muy transparente y SmartCoin permite vaciar todas tus monedas al mismo tiempo no importa si son de 100, de 50 pesos, todas mezcladas ella las cuenta y las clasifica y te devuelve billetes cobrando una comisión listo, la verdad me parece una excelente opción para las personas como yo que somos súper obsesivas ahorrando monedas si ustedes han visto en algunas tomitas que he hecho en los videos siempre, siempre, siempre ahorro todas las monedas que puedo en muchas alcancías, de muchas formas y tamaños así que esta me pareció una muy buena opción me cobraron 6,7% de lo que ingresé más un 19% de IVA entonces, bueno, me parece una muy buena opción en serio y no había visto estas máquinas están ubicadas en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá para todos los que vivimos acá también pueden averiguar dónde se puede hacer ese cambio de monedas la segunda alternativa de negocio que visité se llama MyEcoBox ¿qué hace MyEcoBox? es una alternativa creada por un boyacense llamado Andrés Alarcón que se inventó una máquina que puede darte dinero si tú reciclas envases plásticos, latas o envases de vidrio entonces, es una iniciativa también muy interesante porque aunque incentiva el consumo también de otros productos con los que está aliado ayuda a reciclar y por supuesto a reutilizar esos materiales que muchas veces nosotros no les encontramos un uso dentro de mi recorrido también me encontré con esta máquina que se llama Reciclando la Lata y Reciclando la Lata acepta latas de cualquier marca de sobrante que está acá y si uno ingresa la lata justo por este lado entonces va a recibir un bono de mil pesos en la próxima compra de estas marcas en todos los puntos Éxito, Carulla y otros supermercados de cadena así que esta es una muy buena opción también en cuanto a innovación empresarial y por supuesto la estimulación de consumo de las marcas en este momento, Ecobox tiene alianzas con dos empresas número uno, Banco Colombia y número dos, Unilever Unilever por ejemplo recibe latas de aerosoles de desodorantes que tú ya no vayas a utilizar y te da un bono de mil pesos de descuento para que redimas en tu próxima compra por otro lado, Banco Colombia lo que hace es darte por cada envase plástico de lata o de aluminio te da 30 pesos que te va a consignar en tu billetera Neki que se llama como la billetera virtual que tienen ellos a través de su página web entonces esta iniciativa también me pareció muy interesante porque el eslogan de ellos se llama Consumir Responsabilidad y aunque si bien ayuda a las empresas en su estrategia de marketing y de innovación también es una idea muy muy buena para que las personas aprendamos a cuidar el planeta y le encontremos un uso a esas cosas que probablemente no vamos a volver a utilizar pero que nos pueden dar un beneficio a cambio estaba pensando que si tú tienes un negocio innovador o conoces el negocio de algún amigo y te gustaría que yo lo visite me encantaría ir a hacerles un video, un especial y darlos a conocer en todo el canal para que entre nosotros mismos podamos consumir nuestros productos y crezcamos como emprendedores así que si tú tienes una idea de negocio que te gustaría que visite no olvides escribirme a por supuesto también me puedes escribir en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y claramente en los comentarios de la parte de abajo no olvides suscribirte, darle like si te gustó este video y por supuesto compartirlo con todas las personas que más quieras para salvar el bolsillo de muchas más personas con este canal un beso, un abrazo gigante y se despide desde Colombia, Karen Suárez chao, chao, chao laura a laura a